Ahora con el mecanismo, las mujeres hay que verla Tienen soldada la pierna y casi todo el organismo Le aviso por eso mismo, que no se dejen engañar Porque tendrán que pasar, por esto que yo pasé Que después que me casé no la pude desarmar Es que tiene mucha tuerca compadre Y al terminarse la boda, tú me decías reyendo Tú no sabes que yo tengo una pierna de caoba Es que tiene más tornillos que el diablo Compadre, no puedo desarmarla Tengo este brazo de goma Y así me empezó a enseñar Este ojo es de cristal La peluca de potisa me iba a morir de la risa Cuando la fui a desarmar Ay, el que tiene mucha tuerca compadre Ay, Dios Cuando se quitó los dientes Y vieran cómo quedó La cintura se descurrió Y eso es mejor que ni le cuente Ay, Dios Sé que tiene mucha tuerca compadre La nieve roja, por favor Y hasta me mata mamá Si me dejan tranquilo Es que tiene demasiado tornillo Compadre Me dijo muy sonriente Yo te voy a anticipar Tengo la espina dorsal Tres coyunturas de plata Y seguí en esa bachata Y no la pude desarmar Ay, Dios El que tiene demasiado tornillo La desgracia En verdad que era bonita Parecía una virgen pura Y tenía más soldaduras Que su pobre de patija Ay, Dios No era alta ni bajita De un tamaño regular No la pude desarmar No la pude remediar Después que cerré la puerta Y empecé a sacarle tuerca Y no la pude desarmar Ay, Dios Eso, Dios mío Era novia de Julito No la pude desarmar No la pude desarmar Y vivía con Daniel No la pude desarmar Y vivía con Carlito No la pude desarmar Ay, era novia de Juan el Pio No la pude desarmar Y vivía con Juancito No la pude desarmar Vivía con Belariminio No la pude desarmar Hasta con Negro Corniel No la pude desarmar También vivía con Daniel No la pude desarmar No la pude desarmar También vivía con Daniel Rojas No la pude desarmar Ay, era novia de todo el mundo No la pude desarmar No la pude desarmar No la pude desarmar No la pude desarmar